Saludos a todos, espero que estén muy bien. En este nuevo video les compartiré una serie de contundentes mensajes de la Virgen María a través de la extraordinaria manifestación de una imagen lacrimante suya que fue comprada en Međugorje y se manifestó posteriormente en Civitavecchia, Italia. Estos reveladores y poco conocidos mensajes guardan una total vinculación con el tercer secreto de Fátima y otros vaticinios marianos de corte escatológico. Entre los argumentos principales que contienen estos mensajes de la Virgen de Civitavecchia tenemos la apostasía de la iglesia, la infiltración del demonio en la santa sede a través de idealismos mazónicos y satanistas, la inserción del relativismo moral y religioso y el ataque final del demonio a la familia y al matrimonio. Todos estos mensajes y argumentos serán tratados en este video a través de una entrevista del periodista Ricardo Caniato al padre Flavio Uwodi, teólogo capuchino, vicepresidente de la Comisión Diosesana, quien nos explicará detalladamente las profecías de la Virgen en Civitavecchia a la luz de la situación actual del mundo. Esta entrevista es inédita debido a que nunca había sido traducida al español. Agradezco que puedan darle me gusta a este video, compartirlo y dejar sus comentarios. Muchas gracias. Padre Flavio, ¿qué quiere decir usted con la expresión ataque y destrucción de la familia? Bueno, en el trasfondo de todo el asunto de las apariciones de la Virgen en Civitavecchia, se percibe un ataque feroz de Satanás contra la familia. En un mensaje fechado del 16 de julio del año 95 a las 6 de la mañana, Nuestra Señora reveló el siguiente mensaje. Satanás quiere destruir las familias. Y destruir la familia significa destruir la célula fundamental de la sociedad y luego infectarla como un cáncer para conducir a una disolución. Esta preocupación de la Madre de Dios, la Santísima Virgen María, se ha hecho cada vez más evidente a lo largo de los años. A medida que se sigue produciendo la desintegración de las familias, a través de divorcios, separaciones, uniones de hecho, matrimonios indebidos, poligamia, etc., la agresión a la familia se ha manifestado también en el seno de la familia misma. La iglesia, con el debate sobre la comunión de los divorciados, vueltos a casar, dividiendo incluso un sínodo en dos bandos. El riesgo en que podamos acabar negando la indisolubilidad del sacramento del matrimonio con todo lo que conlleva a nivel doctrinal y magisterial. Los mensajes, que no casualmente fueron entregados a una familia de pantano, anticipaban este terremoto y los invitaban a construir la familia en el respeto de los valores cristianos y a cultivar el amor, la lealtad, la indisolubilidad y la unidad. La Virgen se presentó aquí en Chivitavecchia, entre otras cosas, como madre y reina de la familia. Y son muchas las parejas que encuentran la unidad rezando a la Virgen de Chivitavecchia. Padre Flavio, ¿es cierto que la iglesia contemporánea está viviendo una apostasía? Bueno, la gran apostasía fue mencionada en un mensaje del 8 de septiembre del 95. Estamos viviendo esta terrible realidad. Parece que la apostasía afectó también a parte de los secretos de Fátima. Juan Pablo II, en la exhortación apostólica Ecclesia in Europa, siguiendo los mensajes dados a los Gregory, señaló. La cultura europea da la impresión de una apostasía silenciosa por parte del hombre satisfecho que vive como si Dios no existiera. Dentro de la iglesia hay pérdida de fe y cuestionamiento de muchas verdades dogmáticas. Todo esto se debe también a una preocupante infiltración de la masonería y del comunismo ateo. Hay una multitud de cardenales, obispos, sacerdotes que no siguen las palabras del evangelio, pero responden al juramento de la fraternidad masonica. Espero todo esto no sea seguro, pero si lo fuera sería una situación de gravedad incalculable. En todos los casos, en el estudio y práctica de la teología, se registran tendencias no católicas en el valor de los elementos fundamentales de la fe, que son el credo, el padre nuestro, el decálogo, los sacramentos. Padre Flavio, estas valoraciones suyas, aunque dolorosas, explican sin embargo los numerosos escándalos que han surgido en los últimos años en el seno de la iglesia. Sí, efectivamente. De hecho, en un mensaje del 30 de julio del año 95, la Virgen María de Chivitavecchia dijo, Satanás se está apoderando de toda la humanidad y ahora está tratando de destruir la iglesia de Dios a través de muchos sacerdotes. No se lo permitan, ayuden al Santo Padre. La preocupación de la Virgen resultó ser cierta. De hecho, asistimos a una desconcertante serie de escándalos que nadie podría haber imaginado en el momento de los acontecimientos de Chivitavecchia. Comenzó con la triste historia del obispo milingo, continuó con los sacerdotes que cometen prácticas aberrantes hasta llegar a los escándalos actuales. En el momento de los mensajes de Chivitavecchia, nadie podría haber pensado en lo que dijo más tarde el Cardenal Ratzinger, y reiterado por el Papa Francisco en los últimos días, de que hay mucha suciedad dentro de la iglesia. Nuestra Señora lo había previsto, pero ¿quién le había prestado atención? Padre Flavio, es cierto que Nuestra Señora llamó explícitamente a los obispos, a su ministerio y a su testimonio, pidiendo encontrar la unidad en torno al Papa, en referencia a Juan Pablo II? Bueno, se ha señalado que la diócesis de Chivitavecchia es sufragánea de Roma. Esto nos hace decir que la Virgen se manifestó en el corazón palpitante de la iglesia, y en un mensaje del 19 de septiembre del 95, se dirigió a los obispos diciendo, Obispos, vuestra tarea es continuar el crecimiento de la iglesia de Dios. Vuelvan a ser un solo corazón lleno de verdadera fe y humildad con mi hijo, Juan Pablo II. El don más grande que mi inmaculado corazón ha obtenido del corazón de Jesús. El mensaje indica que hay división dentro de la jerarquía de la iglesia y no hay armonía y unión con el Papa. Al mismo tiempo, Nuestra Señora indicó, en San Juan Pablo II, su mayor regalo para nuestro tiempo. Si tomamos en serio esta revelación de aquella que en Chivitavecchia se presentó también con los títulos de Madre y Reina de la Iglesia, podemos comprender hasta qué punto la vida y la enseñanza de este Santo Papa pueden ser una referencia para la iglesia, no solo hoy, sino también en el futuro. Padre Flavio, permaneciendo en el delicado presente, ¿la Virgen se ha referido alguna vez al contexto de Italia? Bueno, a este respecto la Virgen advirtió, Vuestra nación está en peligro. Conságrense todos a mí, a mi inmaculado corazón, y yo protegeré vuestra nación. Este fue un mensaje del 19 de septiembre del 95. Nuestra Señora habla de la nación, por lo tanto, con atención más al pueblo que al país. Nuestra nación ha experimentado tiempos muy difíciles desde el año 95 hasta hoy, pero creo que tiempos aún más difíciles están por venir. La sociedad italiana de hoy está inválida en diferentes niveles por personas y corrientes de pensamiento muy heterogéneas, pero unidas en el intento de destruir nuestras raíces cristianas, los valores de la democracia, las tradiciones y la cultura, duramente adquiridos. Es el humanismo cristiano el que está en crisis, es decir, es la visión occidental del hombre la que está siendo atacada y destruida. La defensa de una nación se logra, sobre todo, defendiendo los valores que la caracterizan, la cultura y una visión del hombre y del universo. Hoy incluso algunos obispos parecen haber perdido esta conciencia o haber abdicado de ella, dispuestos a renunciar a sus propias tradiciones, incluso al evangelio. En nombre de una forma no muy precisa de fraternidad o acogida o amistad con los llamados distantes y diferentes. Pero, ¿qué tendremos que ofrecer si renunciamos a ser lo que somos? ¿Qué diálogo podemos iniciar si una identidad precisa que nos dé contenido? ¿Y estamos seguros de que puede haber auténtica hermandad o amistad con quienes nos piden abjurar de nuestras raíces de lo que somos? Padre Flavio, quizás no sea casualidad que un mensaje teme el riesgo de un tercer conflicto mundial entre Oriente y Occidente, con la implicación de armamento de destrucción masiva. Bueno, aquí es fundamental el mensaje pronunciado a las 9 horas del 19 de mayo del 95. La Virgen María dijo, la humanidad está a punto de afrontar una tragedia muy mala que se avecina. No se da cuenta de que está a punto de entrar en una guerra que puede detenerse ahora. Me temo que este mensaje también se está haciendo realidad. En los últimos días varios jefes de estado han declarado que estamos prácticamente en conflicto. El presidente francés lo repite con frecuencia después de los dramáticos atentados de París, pero el pontífice también habla desde hace tiempo de una guerra mundial librada poco a poco. Se habla de posibles ataques químicos, bacteriológicos. Los mensajes dejan claro que se trata de una guerra realmente atómica, pero podría tener consecuencias incalculables. Sin embargo, como hemos visto, Nuestra Señora no cerró las puertas a la esperanza, pues dijo que la guerra podía detenerse. Hasta el cielo tiene sus armas. Para detener esta guerra, o esta eventual guerra, la Virgen indicó el amor, la oración, en particular el rosario, la humildad, la conversión auténtica, la consagración a su inmaculado corazón, pero sobre todo una gran confianza con Jesús, que se establece en la comunión y adoración eucarística, y en la confesión permanente. Como observó el Papa Benedicto XVI, el mundo ha tomado la corriente del relativismo. No hay nada que tenga el carácter de absoluto e inmutable. Todo ahora parece ser relativo al tiempo, a los lugares, a las personas, en las situaciones concretas en las que viven. Con esta visión se derrumba la fe de la verdad eterna e inmutable contenida en la escritura y en el magisterio de la iglesia. Pero también existe un relativismo ético o moral, es decir, un comportamiento práctico, que ya no tiene en cuenta principios y normas morales basados en la ley natural y la ley divina. El relativismo niega toda validez a la moral natural racional y a cualquier norma ética de origen o naturaleza religiosa. Con estas creencias la humanidad apoya sus pies sobre arenas movedizas dispuestas a tragarla hasta la nada. Se busca seguridad en el poder y el dinero, lo que conduce a conflictos mundiales. Hoy, además de una guerra por el poder y el acaparamiento de los bienes de la tierra, también nos enfrentamos a una guerra cultural y religiosa. Cada vez más observadores, incluso seculares, han tomado nota de que Occidente está sufriendo pasivamente una invasión e imposición de la cultura islámica. Pasivamente, porque Occidente, a pesar de estar conmocionado por este gran cambio de época, renuncia a reafirmar la riqueza de su propia cultura y tradición cristiana, porque la ha negado, como demuestra el propio Estatuto de la Unión Europea, con la deseada exclusión de cualquier referencia a las raíces cristianas por las que Juan Pablo II había trabajado personalmente. La prueba de que en Europa y también en Italia, acecha un mundo mazónico y satanista que disfruta de la agresión contra la iglesia, venga de donde venga. Padre Flavio, ¿es cierto que estos mensajes de Chivitavecchia fueron vinculados por la Virgen María al mensaje de Fátima? Bueno, Nuestra Señora en el mensaje del 19 de septiembre del 95 dijo, Las tinieblas de Satanás oscurecen ahora al mundo entero y oscurecen también a la iglesia de Dios. Prepárense para vivir lo que he revelado a mis pequeños hijos de Fátima. Luego se le comunica a Jessica Gregory el tercer secreto de Fátima, que ella guarda celosamente. Padre, ¿qué similitudes encontró usted entre las mariofanías de Chivitavecchia y Fátima? Bueno, cada manifestación mariana tiene sus modalidades propias y particulares. Las apariciones de Chivitavecchia también tuvieron cierta preparación con la manifestación de diversos signos y también con apariciones de ángeles, pero sobre todo es el contenido el que coincide en gran medida con Fátima. La invitación a la conversión y a la consagración al Inmaculado Corazón de María, el rezo del Rosario como arma para derrotar al adversario de Dios, las tinieblas de Satanás que oscurecen al mundo y a la iglesia, con riesgo de guerras nucleares, dándole el tercer secreto a Jessica, la referencia a la apostasía y la reconfirmación alentadora de que el Inmaculado Corazón de María triunfará. Estas son las principales similitudes entre ambas apariciones. Padre Flavio, ¿puede recordarnos lo que dijo el Papa Benedicto XVI sobre el tercer secreto, en particular durante su peregrinación a Cova de Airía en Portugal en el año 2010? Bueno, el Papa Benedicto en ese momento dijo que el mensaje de Fátima aún no estaba terminado y que, por tanto, había que esperar a que se completase. Las palabras suenan así. Cualquiera que piense que la misión profética de Fátima ha terminado, prácticamente se engaña. Padre, ¿y qué pidió Nuestra Señora para evitar esta situación dentro y fuera de la iglesia? Bueno, en un mensaje del 25 de agosto del 95, dado a las 18 horas, Nuestra Señora dijo, Mi voluntad es que se consagren a mi Inmaculado Corazón para conducirlos a todos a Jesús. Conviértanse, sean humildes de corazón, caritativos, vuelvan al verdadero pueblo de Dios. También en el mensaje del 26 de agosto de ese mismo año, dado a las 18.30 horas, ella repite, Consagrense a mi Inmaculado Corazón, y nuevamente dice, Oren y nunca se cansen de orar. Amense los unos a los otros, porque el amor en Cristo, mi Hijo, es vuestra llave para entrar por esa pequeña puerta que conduce al reino de Dios. Padre, ¿y cuál fue la respuesta de la iglesia frente a estos mensajes de la Virgen en Chivitavecchia? Bueno, dentro de la iglesia hubo personalidades de primera importancia que creyeron en los acontecimientos de Chivitavecchia, como lo fueron Juan Pablo II, la madre Teresa de Calcuta, Natutza Ébolo, la famosa mística de Parabati, el padre Gabriele Amor, y muchos otros. Lamentablemente, también ha habido y hay negaciones y agresiones. Por otra parte, sí es cierto lo que escribe Nuzzi, el periodista, que dentro de la curia romana existe un lobby mazónico. Este, siendo satanista en su dirección, odia a la Virgen María y trata de negar sus apariciones y mensajes, y utilizará a sus seguidores más cualificados para luchar contra la madre de Dios. Aún hoy tenemos la impresión de que un poder mazónico superior ordena oscurecer los acontecimientos en Chivitavecchia e impide la devoción a la Virgen que derrama lágrimas de sangre. Padre Flavio, ¿y cuáles fueron las principales etapas del discernimiento y dónde nos encontramos ahora frente a esas apariciones en Chivitavecchia? Bueno, me limitaré a decir que la comisión teológica de la que yo formaba parte solo examinó el acontecimiento de las lágrimas de sangre de la Virgen. Todo lo demás, incluidos los mensajes, debía ser analizado, pero Monseñor Grillo consideró suficiente el trabajo realizado y todo quedó suspendido. Monseñor Grillo mostró posteriormente su orientación episcopal con la publicación del diario, en el que declara haber recibido confirmación por medios ordinarios y extraordinarios de todos los hechos relacionados con la mariofanía de Chivitavecchia, incluidas las apariciones y los mensajes. Padre Flavio, ¿es demasiado tarde para responder al llamado de Nuestra Señora en Chivitavecchia? ¿Qué podemos hacer? Bueno, Nuestra Señora dijo en el mensaje del 30 de julio del 95 el siguiente contenido. Mi manto está ahora abierto a todos ustedes para colocarlos a todos cerca de mi inmaculado corazón, pero está por cerrarse. Entonces mi Hijo Jesús desatará su justicia divina. Yo, como sacerdote, estoy convencido de que la Madre Celestial mantendrá abierto su manto hasta el último momento. Padre Flavio, usted mencionaba que Nuestra Señora anunció en Chivitavecchia como en Fátima el triunfo de su inmaculado corazón. ¿Qué significa esto? Bueno, tenemos una primera pista en el mensaje del 15 de marzo del 95, dado a las 18 horas, cuando la Virgen dijo, El camino será largo, tortuoso, doloroso, pero entonces brillará la luz del Señor. En un mensaje del 4 de septiembre del 95, también podemos ver que la Virgen dijo, Este es el momento de la gran prueba. Oren, oren, oren. Llegará el momento de la verdadera paz, de la alegría, del amor, de la fraternidad, de la santidad y de la victoria del amor divino. Aún más explícitamente, en el mensaje del 19 de septiembre del 95, Nuestra Señora también dijo, Después de los dolorosos años de la oscuridad de Satanás, los años del triunfo de mi inmaculado corazón son ahora inminentes. Uno tiene la sensación de que después de un periodo de grandes pruebas, el bien y la verdad triunfarán al final. Padre, me gustaría preguntarle, ¿estamos seguros de que los mensajes de la Virgen de Chivitavecchia están realmente fechados entre el 95 y el 96? ¿Fue usted testigo de estas apariciones en aquel momento? Bueno, es cierto que los mensajes que podemos definir como públicos fueron dados en un ciclo de apariciones que comenzó el 2 de julio del 95 y terminaron el 17 de mayo del 96. En la época de las apariciones y de los mensajes, yo frecuentaba a la familia Gregory, según lo designado por el obispo, pero nunca he tenido experiencia directa del momento de las apariciones. Los acontecimientos me fueron narrados y los mensajes fueron gradualmente entregados por escrito por Fabio Gregory. Está documentado que son de esa época precisa. Padre Flavio, ¿quiénes son los destinatarios de las apariciones de Chivitavecchia? Bueno, los destinatarios son ante todo los protagonistas de las apariciones, es decir, los miembros de la familia Gregory, pero también se refiere a Monseñor Girolamo Grillo, o a la iglesia, a la nación y a toda la humanidad. En definitiva, se puede decir que la Virgen advierte a la humanidad que se encamina hacia un conflicto mundial con sabor apocalíptico. Advierte a la iglesia que en su seno se está produciendo una grave apostasía. Advierte a las familias que son objeto de ataques diabólicos destinados a su desintegración. Padre Flavio, ¿y cuántos mensajes fueron divulgados públicamente en las apariciones de Chivitavecchia? Bueno, fueron más de 90 mensajes. Padre, ¿y es cierto que Ana María Gregory también fue depositaria de algunos mensajes? Bueno, es parte de la familia. En Chivitavecchia la Virgen no se dirige a una sola persona, sino a toda la familia, aunque a cada uno de manera particular. Ana María a veces tenía sueños y frases que confirmaban el contenido de las apariciones. Padre Flavio, ¿y cómo se transmitían estos mensajes? Bueno, la Virgen comunicaba oralmente sus mensajes en las apariciones que eran inmediatamente transcritos por Fabio o Jessica. Padre, ¿y estaba el obispo consciente de esto? Bueno, los Gregory mantuvieron al obispo constantemente informado y le proporcionaron con extrema prontitud copias certificadas de cada nuevo mensaje que les entregaban. Se conservaban los recibos firmados por Monseñor Grillo. Padre Flavio, ¿y es cierto que Monseñor Chirolamo Grillo emitió entonces un decreto para construir un santuario mariano más grande en la parroquia de Pantano, donde se conserva la estatua de la Virgen que lacrimó sangre? Y me parece que el obispo dio más solemnidad a su decisión celebrando una santa misa en el lugar y colocando simbólicamente la primera piedra. ¿Es correcto esto? Sí, confirmo. El obispo Monseñor Girolamo Grillo, en el décimo aniversario de las Virgen de la Lacrimación, y precisamente el 15 de marzo del 2005, dictó un decreto que dice textualmente, vistos los cánones 1230, 1232 y 1234, para ofrecer a los fieles que van a Pantano a rezar a la Madonina y asegurarles una mayor asistencia espiritual, aumentando adecuadamente la vida litúrgica, especialmente con la celebración de la Eucaristía y la penitencia, así como cultivando una forma sana de piedad popular. Decreto para que se construya allí un santuario especial, según el estatuto diocesano, dedicado a la Virgen, también para acoger mejor a los numerosos peregrinos que vienen de todas partes. Existe por tanto un decreto oficial, como les he referido, del obispo, para la construcción de este santuario. Este acto indica implícitamente un reconocimiento oficial por parte de la Iglesia del acontecimiento de la Virgen de Chivitavecchia y los fenómenos de lacrimación. Lo que debemos preguntarnos es por qué no se han aplicado todavía estas disposiciones. Esperamos que esto suceda pronto, porque el decreto siempre es válido. Padre Flavio, ¿es cierto que la esfigie de la Virgen de las Lágrimas, o la Virgen de Chivitavecchia, recibió una corona como regalo directamente del Papa Juan Pablo II? ¿Qué significa el gesto de coronación? Bueno, la imagen que derramó lágrimas de sangre fue objeto de dos coronaciones. La primera coronación la realizó el propio Juan Pablo II. Así lo demuestra el importantísimo documento hecho público por Monseñor Girolamo Grillo y fechado el 8 de octubre del año 2000. En este documento presentado directamente al Santo Padre, se dice textualmente, la tarde del 11 de junio del 95 rezamos juntos ante la misma esfigie de la Virgen que ella bendijo colocando sobre su cabeza. Después de besarla, una pequeña corona de oro y en sus manos la corona rosada del rosario, que la estatua aún llega consigo. Estas fueron depositadas por el Papa Juan Pablo II. Esta declaración lleva el sello del Papa porque él puso su firma en ella. Es un acto muy importante porque es el sucesor de Pedro, con toda su autoridad, quien reconoce que esta estatua fue objeto de un acontecimiento sobrenatural y al besarla, la consideró digna de veneración. La segunda coronación tuvo lugar por parte del nuevo obispo diocesano, Monseñor Luigi Marucci, el 26 de abril del año 2014, en la gran carpa situada junto al santuario de la Virgen de Pantano en Chivitavecchia. Se celebró una solemne liturgia eucarística presidida por el obispo diocesano y concelebrada por otros dos obispos, Monseñor Girolamo Grillo y Monseñor Giovanni Marra, y por varios sacerdotes. Numerosos fieles estuvieron presentes a pesar de que la ceremonia no había sido suficientemente publicitada. En esta liturgia, el obispo procedió a una nueva coronación, con una nueva corona, de la misma figura que había derramado lágrimas de sangre y que ya era objeto de atención por parte de Juan Pablo II. Al final de la ceremonia, la Madonina o Virgencita fue expuesta a la veneración de los fieles, permitiendo que solo los sacerdotes la besaran, como para prolongar el beso que le dio el Papa Huaitila. Estuve personalmente presente en este evento y participé en la solemne concelebración. Estas dos coronaciones pueden considerarse como una marca de autenticidad dada tanto por la Iglesia Universal como por la Iglesia a los acontecimientos de Chivitavecchia y la autorización para la veneración de la Madonina. Podrían parecer gestos humildes, pero esta es la manera que tiene la Virgen de hacer su propio camino. Padre Flavio, ¿qué significado le da a usted a las lágrimas de la sangre de Nuestra Señora en relación con la crisis de fe y de credibilidad que vive la Iglesia y la expansión del odio y la guerra en el mundo? Bueno, una madre llora por motivos graves. Si luego llora sangre significa que hemos tocado fondo y que esa sangre derramada por Jesús para la redención del mundo ha sido en vano para muchos. Como hombre y como teólogo encargado de la investigación, puedo dar fe de la veracidad y fiabilidad de estos acontecimientos. La condena se desarrolló progresivamente analizando minuciosamente los hechos, los testimonios de los diversos testigos, la ausencia absoluta de fraude alguno. Y luego la seriedad y serena fortaleza de la familia Gregory, a pesar de los inexplicables ataques que venían de todas partes, su obediencia a la Iglesia individualmente y como familia. Finalmente, la ausencia de errores teológicos y éticos en los mensajes y muchas otras observaciones hechas personalmente. Padre Flavio, por último me gustaría preguntarle, usted se ha referido a ataques inexplicables en torno al fenómeno de Chivitavecchia. ¿Se refería o se refiere a la familia o al evento en sí? La verdad me refiero a ambos. Permítanme hacer una aclaración importante. No sé si en la historia milenaria de las apariciones y mensajes marianos haya habido tanta aversión y tanto furor como en este caso. Aversión por parte de una parte del poder judicial que se desató contra la familia de mil maneras hasta el punto de poner en arresto domiciliario a la imagen de la Virgen. En la época se decía que aquel poder judicial incluso era amazónico. Aversión por parte de algunas asociaciones. Aversión de una parte de algunos hombres de la Iglesia. No solo hacia la familia sino también hacia el obispo Monseñor Grillo e incluso hacia las convicciones profundas y favorables expresadas por Juan Pablo II hacia esta imagen. Al poder judicial de Chivitavecchia han llegado cartas inadmisibles de particulares, de sacerdotes, de testigos de Jehová, de iglesias satánicas. Algo impresionante personalmente. Llegué a la conclusión de que Satanás estaba realmente molesto por este evento y que trató de destruirlo por todos los medios posibles. Y lamentablemente los ataques frente a esta aparición de la Virgen en Chivitavecchia aún no han terminado. Por último los invito a suscribirse a mi canal y activar el icono de la campana para que reciban las notificaciones de los mensajes que les comparto semanalmente. Muchas gracias. 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 Gracias.